buenas a todos chavales bienvenidos a este nuevo vídeo nueva serie para el canal que va a ser con el time machine 4 que la han sacado ya o sea recordad que anteriores veces hemos traído el time machine con lo de bueno y también el mod de boss trajimos esta vez han sacado una beta y voy a aprovecharla al máximo posible por el motivo de que si no lo aprovechamos ya ha pasado otras veces de que han quitado el mod no hemos podido jugarlo bien y ese tipo de cosas deciros que es una prueba prueba entre comillas porque iba en serio he grabado dos vídeos y he tirado por lo de padre tal esto la tradición monarquía tradicional poniendo bueno en este caso se ve lo que sería el espíritu nacional cristo rey vale para que nos entendamos y claro la cuestión está que hemos hecho lo del destino de españa y tiene una cosa que bueno es lo de recrear estas decisiones nos permite invitar a pequeños países católicos de europa nuestra facción y claro en cierta manera también americanos y había un punto de lo de exigir deciros esto no cambiaba nada y os explico realmente lo que me permitía invitar países americanos era esto revolver américa y luego más adelante me salió que era uno para aliados y otra vez como lo de decir que se metieran con nosotros o sea como de venga unidos a nosotros unidos a nosotros unidos a nosotros no me motiva personalmente a mí no me motiva así que el punto es que no sé si repetir la hazaña por ver si la han cambiado la han arreglado o esperarme a mejora más adelante y hacer otra serie que no sea tan tan esto como 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 eso no de amor y en el caso de la monarquía esto lo digo por crees porque que estuve hablando con él y me dijo no pero puedes poner a los carlistas no está no está puedes elegir entre leonor froilan cristo rey que cristo realmente no es nadie sino que te pone ahí una cruz y cristo rey de hecho el líder de si haces lo de cristo rey y pones lo de monarquía tradicional te pone al padre córgora que lo tenemos aquí no él ahí lo ves al padre córgora lo pone de bueno en este caso de te lo pone de de bueno un líder de de esto así que nada desde mi punto de vista está está guay el mod pero claro se nota que es un poco beta todavía aún le falta rollo y claro es que tengo múltiples series pensadas una es justo lo del este pero no sé si esperarme un poco y arreglarlo así que no sé si tirarme es que claro este no salía de otra cosa que era con esto no 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 acuerdo cuál era y nada es que estaba pensando lo de la hiperbórea es que a ver tengo varias series en mente mira os cuento una es la hacer hiperbórea con con busadé luego podríamos hacer incluso la atlántida con uno de estos bueno el imperio católico mundial y otro que tenía en mente meter a froylan y metiendo con abascal ahí hacer un imperio generador con froylan hay de un imperio de machotes y luego por otro el de los liberales es que puedes hacer el imperio narco capitalista pirata a mí esto me me parece muy divertido así que pues vamos a ver lo de nuestros hermanos es que es que qué pena que no está armesilla por ahí porque es justo diseñado para él pero bueno empecemos vale lo primero vamos a hacer espíritu noviembre nacional me voy a pensar bien a qué elegirme pero personalmente a ver lo del padre me ha disgustado creo que voy a empezar un poco de izquierda a derecha pero esté actuando el el de este que no me sale ahora mismo el el de los liberales no voy a hacer ahora el de los liberales creo que voy a hacer el imperio generador vale vamos a hacer un imperio generador así que tiraremos de cabeza fusiles a tope bueno espera bueno fusiles sí pero este un poco va de culo a ver pero bueno mercadona zara así y a tope a fábricas militares en madrid toledo y eso vamos a ver tendremos que meter alguna visor dependiendo de lo que queremos en este caso sería lo de fortalecer el núcleo del partido o y van espinos o monteros es que claro me da lo es la influencia liberal no me gusta y el y para consejeros que realmente no es esto es básicamente si quieres hacer mejor el imperio pirata igualmente velocidad de construcción y que te quite lo de consumo está muy bien pero claro es apoyo al liberalismo no me mola mientras que esté ahí y en este caso que mete el partido fascista vale pues sí vamos a tirar vamos a tirar el este con freilán y jorge bussade vamos que ya sabemos que freilán vamos fiestero al extremo el cabrón nada esto luego nos dará generales no os preocupéis de momento así que le falta caza y bombardeo naval me la pela un poco luego más adelante haremos los cazas pero ahora mismo no estos se harán automáticos así que no hay prisa y nada vamos a ir esperando de momento el espíritu de nombre nacional meteremos a abascal y también vamos a meter a españa bola más que nada por porque me dan uno me da apoyo al fascismo y otro me quita apoyo democrático y comunista lo cual es beneficioso es beneficioso para que queremos engañarnos y sobre todo abascal también nos da poder político muy importante decirlo o sea que más que necesario ahora mismo por pedro sánchez que nos quita lo es dices hay socialista gracias por el político bueno lo de este diplomacia comunista bueno ahora mismo en teoría nos llevaríamos bien en el tema de unirnos a la us a ver hay que recordar que esto es paródico no es nada serio pero bueno ya ya lo iremos viendo si es que felipe segundo encima apoyo comunista y fascista no vale tal protestas se intensifican recortar el escudo básicamente que bueno si lo leís es básicamente que representa el régimen del 78 y por eso lo recortan cosa que en este caso estoy más que de acuerdo con ellos en lo que significa así que yo por mí sí lo recortaría pero diría más directamente y por qué no volver a una bandera que no sea mierda o sea porque la roja igualdad siempre ha sido desgracias y todo eso o sea yo traería las aspas de borgoña de vuelta así que tiraría en esos extremos es a ministro de santiago abascal que mete fascismo a ver para que suba más en la subida de voz que son fascistas vale esto aquí y este hemos hecho este de aquí pero esto hay que ir ya haciendo este de aquí sacrificio de endongo hay que dar más apoyo a al fascismo y a ver si podemos ahora meter a españa bola cuando podamos vamos vamos iremos viendo el momento tenemos lo del poder y metemos a españa bola es muy importante vamos a hacer el espíritu gustavo bueno que ya sabemos que los gustavo bonistas actualmente están en vos lo bueno está de que bloqueamos el congreso y listo su espíritu inmortal nos ha dado pero no vamos a hacer eso vamos a hacerlo en nuevas elecciones o sea vamos a ir viendo poco a poco y iremos los años en ferraz mira nacional ahora vamos metemos a españa bola que españa bola me encanta por eso porque ahora le quita al este 14 5 sea baja claro es que ahora le hemos metido hay una potencia de que si no se iban a ir perdiendo apoyo 40 está nada pero hasta que se haga pues vamos a expandir la industria pero no le queda mucho no tendré a alguien más para apoyar a los fascistas tenemos a los neutrales pero no quiero apoyar a los neutrales Es que claro, podemos ese más, pero ya os lo digo, no quiero más apoyar a los neutrales. Alguien que besa, luego si no lo cambiamos a listo. Uy, esto es bueno. Y iremos viendo. Aplausos. Vale, entonces ya podemos hacer bloquear el congreso. Ahora bloqueamos el congreso. Evitamos la guerra civil por ahora, al menos. Aplausos. Vale, bloqueamos el congreso. Nuevas elecciones. Emperador de España gana Bascal. Cumplimiento diario gana. Es que esto va a ser muy bueno. El cumplimiento ya me mola. Y la otra es lo de radicalización del partido. Que esto lo veo más para Busade. Por acá ya lo veo más para Busade. Hermante, Jorge Busade. Bueno, el sacrificio de Endongo no ha sido en vano. No ha sido en vano, en vano hay el sacrificio de Endongo. Pero ya no tenemos para el monopolio del humor y tal. Por lo tanto, haremos ahí lo del imperio generador y todo eso. Ahora vemos el imperio generador, señores. Mierda, que me equivoco. Eh... 37, venga, sí. Ahí lo creo. Maldito socialcomunista. ¡Hostia, tú, el aguilucho! ¡Vuelve el aguilucho! ¡Qué wey! Vos y el aguilucho. No podría faltar. Eh... Bueno... Ahora, ¿qué tiene Abascal? Nada, ¿no? No. Bueno, ahora... Como no vemos a Saltaferra no hay los pirados de Tour. O sea, es boss en solitario. Eh... Fabrica... Buah... Busade... Roto. Eh... Pero claro, tenemos por ejemplo ahí a... Ayuso. Eh... Eh... A Rajoy. Eh... Villarejo encima de nuestra parte. Es que me da a Feijou, Aznar, Juanma Moreno... Es que lo peor es que hay uno que está roto, en mi opinión, y es el Egea. Pues... Mira, vamos a ponerlo de colaborar. Y ahora... Esto. Encarcelar a los líderes independentistas. Buah... Rotísimo. Esto... Los independentistas son derrotados, eh. No importa. Batalla campal, señores. Eh... Es que este moz es muy bueno. Acabar con el PSOE. El PSOE se disuelve. Buah... Qué ganas tengo. Eh... Mejor noticia para España. Bueno... Eh... Bueno, una de las mejores. Que sería eso, que el PSOE se disuelve. Pero hay más. Hay más todavía. Colabora con el PP. Bueno, el Frente Chino. Gil Legado se lleva bien con nosotros. Vale. Ahora, pues eso. Eh... Liderazgo de Vos. Que si todo Dios se mete. Es que ni siquiera he visto. Vale. Políticos nacionalistas. Cambio de Vista. Cambio no alineado. Disponemos de Jorge Bussadei. Ignacio Garriga. José María Figaredo. Que es ese... Que va ahí con gafas ahí todo. Es que menos... Menuda cosa, tío. Es que vos un poco es un meme, tío. Con todo respeto. Eh... Ay... Y no hay... Ah, si lo de la cuestión de la monarquía hay que meter ahí. Ya... Ya veremos a quién metemos. Yo... Yo meteré a Froiland, eh. Personalmente yo meteré a Froiland. Es que España bola... Si está... Si está bien. 340... Bueno... Ahí que va lloviendo. Poco a poco esto se llenará y listo. A ver... Una semana tiene... Si te digas... Pues... Entonces se hace más o menos... Dos a la semana. O menos. A ver si puedo subir. A ver si puedo subir. Desmontar la élite... Socialista. Vamos a recortar... El mismo centurio. Es montar la élite socialista. Ahí venga. Ahí venga. Empezamos con la monarquía. Versión que estaba correcta. No es así. No es así. Pero en la construcción... Bueno... Por favor... Vamos a ver, encima nos da más fábricas, así que los enemigos son derrotados. Bien. A ver, que Felipe VI prometa fidelidad a nuestra causa. O sea, le modifica por apoyo fascista y ganancia de poder mando diario. Le honor sea a nuestra reina. Estabilidad tal. Y da ganancia de poder político, estabilidad, defensa ante cambio de ideología. Froilán, que Froilán, bueno, larga vez, proclama la república nacional. A ver, viendo la situación, también es cierto que no me esperaba que Felipe VI pudiera mantenerse. Así que, ¿qué coño? Vamos a mantener a Felipe VI. Pero cambiado claramente, o sea, ahí ya no quita fascismo, ahora quita solo comunismo. Y encima está el poder de mando y defensa ante cambios de ideología, lo cual viene perfecto. Nada, venga, vamos a masacrar ahí a las élites socialistas. Venga, 5.18, vale. A ver qué he tenido pasando, ¿no? Con todo esto. Noventa y cuatro, noventa y tres, vale. A ver si se acerca el uno diario. Vale, esto, ahí por lo de los recursos. Pues, Felipe VI está muy bien. Oficial de caballería, vieja. Bueno, nada, vamos a meter a Felipe VI de cabeza, yo creo. Vamos a meter los que sean de infantería. Con conesiones políticas. Ay, me disgusta, pero yo metería... Bueno, mira, voy a meter a Busade, porque el líder de infantería y tal. Y a Felipe VI. De momento lo vamos a poner en frontera con Portugal. Vale, esto a esto y he acabado con el PSOE. Que ya poco a poco se irá haciendo. Defensa de la nación. Ah, pues sociedad moderna. Vamos a hacer la vuelta a la tradición. Ah, bueno, pero necesitamos apoyo bélico. Hombre, de momento... Bueno, podríamos haber puesto a Froyla en eso, también es cierto. Es que este, este es el mejor, en mi opinión, de los tres. Pero claro, necesitas asaltar Ferraz. Así que eso podemos contar con Frijo. Y luego, claro, este es el que os decía, que está roto. O sea, ataque, ataque, artillería y todo esto. O sea, es tener estos dos. Vale, y... Es que Pugilato es una mierda. O sea, esto si te quieres meter a... Es que eso es si te quieres meter a esto, a... Joder, no me sale ahora mismo. A los comandos, pero es que los comandos realmente... A mí, desde mi punto de vista, salvo en el Old World Blues, salvo en eso, realmente me parece una mierda un poco los comandos. Bueno, 38 de esto, si podemos hacer esto de aquí. Volte a hacer núcleo duro. Vamos a meter a Abascal como emperador. Voy a hacer entorno a Abascal. Más que nada porque me parece mejor esto, lo de apoyo al fascismo y apoyo bélico. Todo lo que podemos ganar mejor que mejor. Y encima cumplimiento, ganancia de poder político mayor. Va a estar bien. Río amarillo volado. A ver si podemos contar ahora con reservas. El PSOE se disuelve. Estabilidad, etc. Vale, perfecto. Completa el enfoque, acaba el PSOE se dice, acaba con el PSOE. 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 Anda que... Bueno, los chiringuitos, no sé si lo podría acabar quitando. Operador de España. Quitamos uno. Otro infantería. Pues negrajeante va a ser el PSOE, joven. Pero venga. Le hemos metido ahí de momento a esos dos. Es parte de infantería. Listo. 38. 38. Aja. Vale. Vale. Lo del encheramiento máximo de velocidad de divisiones. Pues si o si vamos a necesitar fábricas. Pero también necesitamos acabar con lo de la sociedad moderna. Vale. Vale. Para esto si reclutamos a nuevos. Emperador de España reorganiza el estado. Más adelante habrá que hacer. Vale. 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 Alguien. Vale. 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 metemos especialista en ataque más que nada porque esto ya nos lo darán a ver si lo arreglan no lo arreglan lo vemos si lo han arreglado y tal y comprobaremos la cuarta internacional 38 30 30 30 30 30 30 va así nos piden caza debería pensármelo por ahora no el poder político aunque parezca que no va a ser muy necesario lo bueno está que el 6.025 adicional todo esto va a ser positivo vale, primero reclamemos el imperio y de ahí ya vamos viendo la evolución lo voy a poner con los cazas vale, con esto ahora ganamos atrincheramiento atrincheramiento máximo un 10% y en parte también es que claro a ver, ataque de infantería me voy a meter genio de ahí España reclama el imperio vamos a empezar a empezar con invadir Portugal listo señor a lo mejor a lo mejor hace mejor para las tiendas las tiendas y la zara vamos a meter a a la a la que a la a Vale, tenemos que ir más Nos incorporamos Vale, ahí la traemos de vuelta Y hacemos lo de Vale, ahí de cabeza ¿Qué haría esto? Así se aísla Su capital Gracias 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 por ver el video.